2 tickets amor 2 tickets amor 2 tickets ¿que los gros? papá no ahí van la misma madre y yo ay no ay pues favor ya no tengo nada de esto ah bueno traiga la cama ok hola ya en el carro ahí está en el bolsillo bueno agárrelas no fuimos amor ay no 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 hey buddy no hay no ay no wow amor ay que increíble wow amor wow amor miren la ciudad ¡Qué bacán! ¡Dios! ¡Cómo se ve la ciudad bonito! Nos volvemos a subir. ¡Hasta 10 veces! ¡Qué bacán! ¡Mira qué linda la madre! ¡Qué bacán! ¡Miren el techo! ¡Tenía la bandera! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Miren los juegos artificiales! ¿Qué juegos? Es como los cañones que nosotros estábamos. ¿Te gusta? No, amor. La noche que me gustó, me gustó. Sí, te gustó. Me gustó muchísimo, amor. Cuando abrí los ojos, se dio la ciudad. ¡Uy, qué chamba, amor! ¡Sí! ¡Uf! ¡Hace los pies, amor! ¡Qué bebo! ¡Qué bebo! ¡Qué bebo!